Muy buenas a todos mis amantes de Shinoko y de la historia compleja sean bienvenidos a un nuevo video para este canal A ver muchachos con los recientes capítulos del manga de Shinoko pues ha explotado todo esto referente al incesto vale Todo el mundo tiene su opinión positiva o negativa sobre el asunto vale Teniendo en cuenta que pues ya ha sucedido lo inevitable y era que Aqua y Ruby se conocieran como fueron en sus vidas pasadas vale Y esto desató pues que hubiera una posibilidad de incesto por parte de ambos personajes teniendo en cuenta que pues Sarina quien es Ruby en su vida anterior amaba a Goro quien ahora es Aqua vale Y en su promesa en la vida pasada prometió que aun si reencarnaban ella los seguiría amando de igual manera vale Entonces todo esto, todos estos capítulos han desatado un montón de polémica ante el incesto vale Pero lo que la gente no sabe es que desde el comienzo de la historia ya estaba pospuesto ya estaba preparado todo este asunto del incesto vale Y en este video quiero resaltar un poco cuales fueron esas señales que nos demostraban que si o si iba a haber este pues esta trama del incesto vale Entonces ahora si sin mas pues comencemos Pues bueno empezando con todo esto vamos a ver un poquito mas que nada imágenes vale Porque desde el comienzo de la historia mejor dicho de los primeros capítulos ya se estaba anunciando que iba a haber si o si incesto Solo que estas cosas se presentaron en formas de easter eggs vale Como por ejemplo la portada del primer capítulo era de Goro y Sarina y de Aqua y Ruby vale Después cuando nos enteramos de la relación de ambos pues la portada pues comienza a tener un significado diferente vale Ya sabiendo que siente un personaje por el otro Luego entre capítulos cuando recién iniciaba cada capítulo nos mostraron una pequeña historia vale De una sola página relacionado con el futuro de la historia vale Y en una de ellas aparece Ruby ya adulta y tal parece ya está en el mundo del espectáculo y le está yendo bien como vamos actualmente en historia Y aparecía Aqua y pues ella estaba hablando en ese momento con pues tal parece un periodista y le estaba contando sobre como le estaba yendo bien eso y lo otro Y termina dándonos una insinuación de que ella confía mucho en Aqua tanto al punto de darle su vida vale Esto después de lo que actualmente estamos viendo en la historia vale Después se van presentando otras pocas historias vale Ya más con unos personajes adyacentes personajes extras que se fueron presentando durante la niñez de Aqua y Ruby Si Pero luego empezamos con la siguiente pista Ciertas portadas a ver no sé si alguno de ustedes vio en varias portadas que Aqua y Ruby estaban juntos De una manera algo extraña si voy a mostrar las portadas aquí en pantalla para que vayan viendo La si los rasgos que se veían esas esas portadas a ver de cierta manera como llevábamos la historia en ese momento Pues podríamos pensar que se trataba como de dar un poquito de vistazo a los gemelos y que ambos ahora estaban yendo hacia Un mundo nuevo que tenían que afrontar la vida los dos vale pero teniendo en cuenta ahora lo que está sucediendo Pues ya ahora tiene un significado diferente esas portadas aquí se las presento para que tengan en cuenta todo eso Listo pasamos a otra cosa vale esto es más reciente en el anime pero obviamente aparece en el manga Y tiene que ver luego de que terminase pues esta serie de más o menos telenovela que era el show de citas Y Love Round Now creo que se llamaba es que no soy muy bueno con el inglés vale Pero después de que terminara esa sección ese arco de la historia de Oshinoko Aparecemos en la escuela de Aqua y Ruby está Ruby y está Minami Kotobuki Y Minami le pregunta a Ruby que que sintió que sintió al haber visto a su hermano besar a una chica A lo que ella dice que fue como haber encontrado nuevos sentimientos Que se sintió más incómodo que el beso entre hermanos de esa serie de televisión Vale aquí vale eso yo una vez lo lo hablé en mi pestaña de comunidad Pero me parecía curioso lo voy a comentar aquí Y es que por qué razón venían a comentar un ejemplo como un beso entre hermanos O sea por qué razón por qué sentido Sí por qué razón no puedo utilizar otro ejemplo que tuviera que relacionarse con la incomodidad De ver a tu hermano besar a otra chica Sí entonces era bastante raro Como la cosa estaba como un poco rara Porque hasta la misma Ruby dijo que le desagradaba y se sintía incómoda Al ver pues a dos hermanos besándose vale Y bueno pues ahí se contradice después actualmente en la historia listo Si no es porque ella dice que no ve a Aqua como su hermano Pero ya sigue siendo lo mismo sigue siendo hermanos Aunque ella no lo vea así no Vale esa era otra pista Por qué razón Ruby dijo exactamente eso Vale eso también aparece en el manga Por lo que quiero decir aquí es que ese era como un pequeño estré Como una pequeña pista de que las cosas iban a ir encaminándose poco a poco También la relación muy pegajosa que tenían desde el principio Aqua y Ruby Como que se metían mucho uno con el otro Ruby quería mucho Aqua vale Una relación bastante buena que se llevaban bien Buena onda y todo Y Aqua parecía tener una relación bastante pegada con Ruby Hasta el punto de que hasta la misma Ruby lo catalogara como un ciscón Aquellas personas que tienen un problema por estar demasiado fijados en sus hermanas O sus hermanas bueno en sus hermanas en este caso listo Entonces desde el principio como cosas como estas como la del ciscón como la del apego tanto a Aqua vale Todo esto ya nos iba dando pues una pista Obviamente actualmente en el manga pues ya sabemos por qué Aqua hacía eso Y era relacionado pues todo lo que tiene que ver con Sarina y sobre la culpa que sentía Si pero desde el comienzo más o menos la relación de ambos nos hacían llegar hasta este punto Obviamente van a ver otros focos de pista de easter eggs más que nos iban dando para darnos cuenta que la historia iba a terminar de este modo en que está vale con esta trama del incesto Pero lo que quiero decir aquí hasta este punto es El incesto existía desde el comienzo Ya estaba preparado desde que salió el capítulo 1 del manga Listo por lo que nombré con lo de las portadas O sea desde el comienzo ya se estaba preparando todo este escenario Si no es nada nuevo lo que pasa es que como ahora literalmente te lo ponen en la cara Pues es fácil verlo Pero antes era como de pequeños vistazos indirectos Y era bastante más complicado porque tenías que meterle más cabeza Listo entonces eso es lo que quiero dejar Que el incesto estuvo presente desde el comienzo y que se nos estaba insinuando siempre Listo entonces a eso es lo que quería llegar Entonces pues bueno pues hasta aquí ha llegado el video Si les ha gustado el video dejen su buen like Suscríbanse Dejen aquí abajo en la caja de comentarios un comentario ahí de que les parece esto Espero que les pareció a ustedes todo esto que llevamos conforme a la trama De Oshinoko correspondiente al incesto Y pues sin nada más nos vemos en un próximo video Hasta la próxima I will become the light Guiding the way my future's inside There's a tiny spark hidden in my heart And it'll shine bright All right There's a tiny spark hidden in my heart Oshinoko ¡Gracias!